Televidentes, muy buenas tardes, yo los saludo desde la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, donde a partir de este miércoles 13 de septiembre hasta el domingo 17, habrá una programación muy especial en el Festival Oiga Mirelea. En este momento nos encontramos con la directora general de la Biblioteca, Mónica Perlaza, quien nos contará más a detalle sobre esta grandiosa programación. Doctora, muy buenas tardes. Bueno, cuéntenos cómo va a ser esa programación del festival. Bueno, Laura, y todos los televidentes, les contamos que la gobernación del Valle del Cauca y la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, del 13 de septiembre al 17, va a estar con la fiesta literaria más importante del suroccidente colombiano, que es el Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea, que llega a su novena versión. Y en esta oportunidad el eslogan del festival es el cine, y además vamos a tener muchos autores nacionales, internacionales y locales. Tendremos seis autores internacionales y 97 autores nacionales. Vamos a tener internacionales a Carlos Escolari de la Argentina, vamos a tener a Guillermo Arriaga de México, vamos a tener a Gabriela Guinier del Perú. Y lo más importante en esta oportunidad es que vamos a tener días específicos para los niños, las niñas y los adolescentes. El día sábado 16 y el domingo 17 vamos a tener toda la agenda de la Biblioteca Departamental de 9 de la mañana a 6 de la tarde con eventos exclusivos para esta población. Perfecto, bueno, esta es toda la información hasta el momento para que se programe este miércoles 13 de septiembre y no se pierda el festival Oiga Mirelea. Este fue un informe de Laura Donéis para Conectados con el Valle.